El grupo de cuartos se realizan honores a nuestra bandera, por lo cual pedimos realizar dicho acto cívico con respeto. Como primer número recorrido de nuestra bandera tricolor. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Ya! ¡Lamento a la bandera! ¡Legado de nuestros héroes! ¡Símbolo de la unidad de nuestros padres y nuestros hermanos! ¡Símbolo de la unidad de nuestros padres y nuestros hermanos! ¡Te prometemos ser siempre fieles! ¡A los principios de la unidad y de justicia! ¡A la paz y de nuestra patria! ¡A los hombres independientes! ¡Humana y generosa! ¡A la paz y de nuestra existencia! Maestro Alejandro Chávez ¡Viva el tiempo en su centro de la tierra! ¡Al soloro, rubí del cañón! ¡Viva el tiempo en su centro de la tierra! ¡Al soloro, rubí del cañón! ¡Símbolo de la una! ¡Sinno parte a tus héroes de oliva! ¡Que la paz y la canta el divino! ¡Eres el cielo, tu eterno destino! ¡Por el relo de Dios es frío! Naciosaron un extraño enemigo, profanaron con sus plantas tu suelo Y en su patria querida el cielo, un soldado en cada hijo te dio Un soldado en cada hijo te dio Ven, tiranos al grito de guerra, el acero a presa que murió Y reciendo en su centro la tierra, al sonoro rubí del cañón Y reciendo en su centro la tierra, al sonoro rubí del cañón Despedida de nuestra enseña nacional Atención, con personal izquierda ¡Vamos a redoblarlo! ¡Vamos a redoblarlo! ¡Vamos a redoblarlo! ¡Vamos! 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 Efemérides de la Semana 25 de noviembre de 1957 muere Diego Rivera, genio mexicano de la pintura 26 de noviembre de 1911 se proclama el plan de Ayala 27 de noviembre de 1811 muere Gaspar Melchor de Jovellanos escritor, político e industrial español 28 de noviembre de 1989 en Alemania derriban el muro de Berlín el 26 de noviembre de 1811 nace político liberal, periodista y obrador Ponciano Arriaga 30 de noviembre de 1981 se realiza la primera feria infantil del libro juvenil y infantil 30 de noviembre de 1945 México es admitido en la ONU el micrófono queda a disposición de quien desee hacer uso de la voz el grupo de cuartos se agradece su presencia y de manera especial a nuestro ayuntamiento municipal buenos días niños, maestros, compañeros personales que nos acompañan nuestros invitados especiales el día de hoy sean bienvenidos esta es su escuela niños nos acompañan hoy como ya pudieron observar nuestro republicano ayuntamiento hoy son nuestros invitados en este acto cívico como cada lunes acuden a una institución y hoy nos tocó a nosotros nos acompaña nuestro presidente municipal el ingeniero Julio César Ramírez López muchísimas gracias presidente y otras personalidades del republicano ayuntamiento sean bienvenidos esperamos que no sea la última vez que nos acompañen esta es su escuela y esperamos también que nuestros niños así como hoy estuvieron bien portaditos todo el resto de la semana que es la última de noviembre para concluir nuestro mes e iniciar el mejor mes el que les gusta más a los niños el mes de diciembre entonces ya lo ven es el que más les gusta entonces vamos a iniciar una semana más de trabajo esperamos que toda toda la semana todas las actividades sean exitosas que sus trabajos sean de lo mejor y pues bienvenidos me gustaría invitar a nuestro presidente municipal a que les dirija unas palabras a nuestros alumnos por favor muy buenos días niños buenos días ¿cómo amanecieron? bien ¿tienen frío? sí ¿no? están ustedes muy jóvenes ya los viejitos tenemos mucho frío bueno la verdad me da mucho gusto estar aquí con ustedes como siempre cada semana asistimos como bien le decía la directora a una institución a rendir honores a la bandera y la verdad para mí es un gusto porque no nada más venimos a rendir honores sino también a ver las necesidades de cada escuela aquí a la escuela de Garza ya me ha tocado venir como dos o tres veces y en cada ocasión que venimos nos han hecho algunos requerimientos hoy parece que no tiene ninguno ¿verdad? entonces pues nos da mucho gusto la verdad que se hayan cumplido todos y bueno no se crean estamos aquí para trabajar y también para decirle niños que sí es muy importante en este ayuntamiento del cual ya tenemos tres años al frente estamos trabajando para que Río Grande sea el mejor municipio del estado de Zacatecas ¿ustedes creen que se puede o que no se puede? ¿sí se puede o no se puede? bueno pues yo quiero también que ustedes me ayuden niños que estudien mucho que cuando les toque presentar los concursos que se dan a nivel estatal o nacional que saquen los número uno que estudien mucho que sus maestros los ayuden para que se hable bien de Río Grande que se hable bien de Río Grande en todo el estado hoy les quiero decir que en Río Grande se habla bien porque somos los número uno en deporte somos los número uno en la agenda para el desarrollo somos los número uno en programas al 2x1 y yo les quiero también decir que tenemos muchos programas y sobre todo para los maestros tenemos programas sobre todo del 2x1 que es importante que ahorita en el mes de noviembre si tienen algún programa que ustedes quieran meter estamos para trabajar en este ayuntamiento hemos hecho lo posible por hacer rendir los recursos es decir de un peso hacemos dos o hacemos tres y es por eso que Río Grande le ha ido bien en muchos aspectos así que maestros los invito de veras a que se reúnan que se reúnan con los padres de familia y podemos decir con ustedes grandes cosas en este año yo les quiero comentar en la comunidad del fuerte se logró bajar un proyecto de 2.300.000 pesos para remodelar la iglesia de ahí del fuerte entonces aquí ojalá y podamos hacer un programa como ese hemos hecho también programas de domos en algunas escuelas en este año se bajaron 5 domos se pavimentaron algunas calles en este programa del 2x1 aquí a mí me gustaría que en algún tiempo los maestros los padres de familia se pusieran las pilas y pudiéramos hacer un campo de fútbol empastado como el que hicimos en el CECID el año pasado entonces así trabajamos el año grande trabajamos para que a todas las escuelas vaya bien ojalá sea un día excelente para ustedes que pasen un excelente día que Dios me los bendiga muchachos muchas gracias señor presidente y claro que sí tenemos muchas muchas necesidades haremos llegar a su debido tiempo haremos llegar nuestras solicitudes hoy queremos recibirlos y queremos que estén nos acompañen si son gustosos ahorita después del acto cívico a tomar un café al desayunador pero sí haremos llegar nuestras solicitudes nuestra escuela es muy grande y nuestra población infantil oscilamos entre los 500 alumnos entonces sí las necesidades son bastantes la población infantil es mucha y la disposición para trabajar de los padres de familia y maestros planta docente es también mucha entonces esperamos lograr alguno de esos apoyos en los programas que se tienen en la presidencia municipal ojalá que así sea niños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!